Los Alarifes de San Martín, Esfuria Tronadas y el Grupo de Música Tradicional de la Escuela Municipal de Música amenizaron la tarde del sábado en el centro de la ciudad. Además, los 15 cabezudos pertenecientes al consistorio y tres más cedidos por la comparsa del Guadalupe también participaron en el primer encuentro de gaiteros y cabezudos. El acto se enmarcaba dentro de las celebraciones que la Concejalía de Fiestas ha organizado para celebrar el Día de Aragón. Dentro de las celebraciones que teníamos previstas para el Día de Aragón, buscábamos celebraciones tradicionales, entonces pensamos en hacer el primer encuentro de gaiteros, de dulzainas y de tambores. Como San Jorge coincide con la Semana Santa, con el Sábado Santo, para no interrumpir con las procesiones y con el turismo que puede venir, pues lo hemos adelantado, nos hemos adelantado y la verdad es que así vamos a completar este fin de semana, vamos a completar el fin de semana que viene con lo de los jotericos, con los niños y dejaremos una actuación de jotas para mayo, ya para San Fernando, por no hacerle coincidir tanto en el tiempo. Pero bien, hoy ha ido bien, esperemos que el sábado también vaya bien y diluiremos San Jorge en vez de concentrarlo en el Día de San Jorge. El concejal ha puesto por la posibilidad de unir gaiteros y cabezudos, porque son típicos de Aragón y de Teruel, y porque siempre ha habido tradición. Además, la idea es apoyar la recuperación de la música tradicional aragonesa. Yo siempre digo, no es incompatible lo moderno con lo tradicional, entonces el que reniega de su pasado o no conserva lo bueno que tiene, pues está condenado al fracaso. Entonces creo que hay que ayudar a la banda, ayudar a todos los músicos que están trabajando en conservar y en fomentar la música tradicional y toda la cultura anterior, y que esto, como digo, no está reñido con que por la noche los jóvenes se vayan a la disco móvil, o sea, algo de fiesta, no pasa nada. Pero que conservemos y que a los niños y a todas las generaciones que vengan no se encuentren con que se ha perdido una cultura que viene de nuestros abuelos y de antes. Estas jornadas nacen con vocación de continuidad e incluso con la intención de crecer y en próximas ediciones invitar a grupos no solo de Aragón, sino también del País Vasco, Navarra o Cataluña.